Como todos los años, buenas tardes, como todos los años, la campaña de FECATEX es Prevención de Cáncer de Colon. Y nos acompaña, como siempre, la doctora Patricia Donich, quien le agradecemos que siempre esté con nosotros en las campañas de siempre, de todos los años, desde hace mucho tiempo. La doctora les va a explicar todo lo referente a esta campaña de colon. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la comunidad de Salto. Bueno, en primer lugar, agradecer al ALCE, como todos los años, esta invitación. Vamos a comenzar con la campaña de prevención de cáncer colorectal, que, por cierto, es un cáncer muy frecuente, más frecuente en los varones, pero también ahora está muy presente en las mujeres. Tenemos varias maneras de hacer, con respecto a la población, un screening o un rastreo, ¿sí?, para identificar y hacer prevención con este cáncer, que se llama FECATEST, que es un simple análisis, donde no hay ninguna preparación con respecto a una alimentación adecuada, sino que es una muestra de materia fecal, donde allí lo que se investiga es sangre oculta en materia fecal, y si lógicamente da positivo, si bien no es garantía de que estemos hablando de un probable pólipo o cáncer colorectal, sabemos que si dan positivos, tienen que someterse a estudios endoscópicos los pacientes. Bueno, esto ya se comienza ya a partir del lunes próximo. Quiero invitar a la comunidad, porque les vuelvo a repetir, por cierto, en nuestra comunidad es muy frecuente, cuando no hay antecedentes familiares, hacemos el rastreo, comenzamos alrededor de los 50 años, pero en casos de pacientes que tengan familiares directos con antecedentes de cáncer de colon, o por ejemplo, algunas enfermedades como son poliposis familiar, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y tantas otras patologías, uno puede comenzar a más temprana edad. Inclusive, otra de las cosas que estamos viendo es cáncer de colon en gente joven, gente de 30 a 40 años que están padeciéndolo. Cuanto más temprano lo diagnosticamos, sabemos que podemos llegar hasta la curación. De ahí que los invito a que se animen, porque este primer paso no es ningún paso invasivo, ningún estudio invasivo, y es necesario hacer prevención como en todo lo oncológico. Desde ya, gracias, y bueno, concurran a pedir el kit del FECATES para hacerlo. ¿Cómo tiene que hacer la gente para acercarse? Sí, acercarse, Carmen, ¿cómo se lo querés decir? Sí, acercarse acá al alce en Piedra 279, de lunes, miércoles y viernes, y que vengan para poder atenderse, que la doctora va a estar acá. ¿Dentro de qué horario pueden acercarse al alce? En el horario de 17 a 19 horas, los días lunes, miércoles y viernes, tienen que venir, retirar su kit, después lo vuelven a traer, le explicamos, lo vuelven a traer, eso va al laboratorio, y bueno, después les vamos a seguir dando las indicaciones, después la doctora ve los resultados, y todo eso son los pasos a seguir. ¿Qué edades tienen que tener para retirar ese kit? ¿Y las edades? No, no, las edades tienen unas edades marcadas, que a partir a lo mejor de los 40, 45 años, pero sí, a lo mejor tienen antecedentes de familiares o algo, que algún familiar, algún hermano, tío, padres o alguien ha tenido algo con respecto al colon, bueno, hay que abrir los ojos y llegarse, porque un estudio a tiempo es muy importante. Así que bueno, los esperamos que vengan a retirar el kit para poder realizarse una muestra. Así que están todos, acá los vamos a recibir y les vamos a dar todas las indicaciones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.